Cuatro años de amor, cortesimos los dos, a la fin salvación no tuvimos los dos. Menechitas que nos esperan en la bondad de la mar, transferir y no perdidos, yo me metí a mi hogar. Cuatro años de amor, cortesimos los dos, a la fin salvación no tuvimos los dos. Hágame conforme a los sosdillas de engañar, y si es por la tu mamá, yo la voy a aceptar. Cuatro años de amor, cortesimos los dos, a la fin salvación no tuvimos los dos. No me espanto de mi fama, vive Dios de mi papá, me espantó de ti querido, no me dejes a engañar. Cuatro años de amor, cortesimos los dos, a la fin salvación no tuvimos los dos. Cuatro años de amor, cortesimos 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 los dos. Aralo, 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 arlo, guía, marco, cortesimos los dos. Aralo, 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 aralo. Cuatro años de amor, cortesimos los dos. Aralo, 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 aralo.